Perú le ganó 1 a 0 a El Salvador y los relatores salvadoreños sufrieron con el gol de Edison Flores en amistoso previo a la Copa América. Así iniciamos con una nueva edición futbolera del día de hoy. Arrancamos con toda la información referente a la blanquirroja. Gol de Edison Flores de insólita maniobra en Perú versus El Salvador por amistoso FIFA El Orejas abrió el marcador de manera poco ortodoxa a favor de la bicolor contra los centroamericanos en el estadio Subaru Park de Estados Unidos. La selección peruana se medía ante su similar de El Salvador en un amistoso como parte de la fecha FIFA de junio. Desde el inicio, la bicolor tomó el protagonismo del juego a través de la posesión del balón en la búsqueda de los espacios para penetrar y generar peligro, aunque no lo logró en primera instancia. Por su parte, los centroamericanos se vieron obligados a apelar al contragolpe. De pronto apareció Edison Flores con una insólita maniobra para abrir el marcador en el estadio Subaru Park de Estados Unidos. Esta acción se llevó a cabo a los 17 minutos de la primera mitad. Los dirigidos por Jorge Fosati no conseguían romper la saga de la selecta ante el cerrojo que puso en la defensa. Sergio Peña recibió un balón de Carlos Zambrano y jugó con Marcos López. El jugador de Feyenoord descargó al espacio con Piero Quispe, pero Rudy Clavel se interpuso oportunamente para mandar la pelota al tiro de esquina. El futbolista de Pumas de México se encargó de la ejecución y lo hizo en corto con el lateral izquierdo. En pero, su centro rozó en Tereso Benítez volviendo a mandar el esférico a un costado. Marquitos y Pierito se juntaron en el vértice de la cancha hasta que el primero sacó un centro venenoso que Luis Abram y Miguel Araujo intentaron conectar pero pasó de largo. El balón impactó en Clavel y rebotó en Wilder Cartagena, quien metió una tijera que chocó en el pecho de Gianluca Lapadula para que luego le quede a Edison Flores. El Orejas, con un giro de 360 de gama, colocó un zurdazo que se terminó metiendo en el fondo del arco defendido por Mario González. Lo raro de este gol es que el futbolista de Universitario de Deportes acabó tendido en el césped y adolorido hasta que luego se pudo levantado por sus compañeros. A pesar de este gol de Edison Flores, a la selección peruana le ha costado ocasionarle peligro a El Salvador. La falta de elaboración de juego ha sido un factor en debe en este equipo que, aún teniendo la pelota, no ha logrado ser contundente en la ofensiva. El mismo volante se las ingenió para sacar un remate minutos antes para inquietar al portero salvadoreño. Edison Flores volviendo a su mejor nivel en la selección peruana de a pocos. Edison Flores vuelve a su mejor nivel en la selección peruana. Y es que no solo anotó su primer gol bajo el mando de Jorge Fosati, sino que también llegó a los 16 en su cuenta personal con la camiseta de la bicolor. De hecho, empezó el proceso con el entrenador uruguayo y pudo asistir a Piero Quispe para la contundente victoria de 4-1 en el amistoso contra República Dominicana. Gianluca Lapadula fue protagonista en el amistoso entre Perú y El Salvador disputado este viernes 14 de junio antes del inicio de la Copa América 2024. El delantero de la selección nacional arrancó como titular en el choque desarrollado en Estados Unidos y tuvo una gran oportunidad para dejar su firma en el marcador. Sin embargo, falló un penal de manera increíble. En el arranque del segundo tiempo, la escuadra bicolor tuvo una oportunidad inmejorable en los pies del bambino. El atacante del Cagliari ingresó con mucho peligro al área rival y, cuando estaba a punto de rematar, fue derribado por el defensor Jorge Antonio Cruz. Tras ello, el árbitro principal del choque no dudó en pitar el penalti a favor de la selección peruana y le mostró la tarjeta amarilla al zaguero salvadoreño. Lapadula, por su parte, tomó el balón en sus manos y se encargó de ejecutar el mismo desde los 12 pasos. La confianza estaba puesta sobre el experimentado delantero que milita en la Serie A de Italia. Anteriormente, él ha afrontado este tipo de situaciones y ha sabido resolverlas con eficacia. Sin embargo, en esta ocasión, al bambino le tocó errar. Realizó una pobre definición al medio que fue fácil de atajar para el portero rival, Tomás Romero. A través de gol de Caere continuamos en la poderosa presión del equipo peruano, Adrián, y a los nueve minutos, una tarjeta amarilla para Leo Mengíbar. ¿Te pareció justa? Sí, una falta muy clara sobre López, el número 6, lateral izquierdo de Perú, que se lanzó al ataque. Lo cruzó abajo el Machito Mengíbar, bien amogastado. ¡Gol! ¡Gol de Perú! Con el Cacetzer, disfruta tus momentos. ¡Gol! 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 ¡Dirison Flores llegó sobre el pórtico salvadoreño! ¡Gol! 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 los 16 minutos, ya 17 minutos en esta parte inicial del juego, Perú, 1, El Salvador, 0, comenta, Carlos Aranzamenti. Sí, definitivamente estábamos acorralados, el segundo tiro de esquina, en favor de la selección de Perú, antes hubo una acción en la que definitivamente el mismo anotador del gol, el jugador Edison Flores, había lanzado un disparo sin dejar caer la pelota, que terminó desviando Rudy Giovanni Claveli, que logró una malífica intervención de Mario González, esta vez se cubre el tiro de esquina, la pelota de Caedaria, parecía que no estaba en la mejor posición del número 20, pero no pudo tampoco cortar la Diego Flores, y ahí le encontró precisamente el jugador universitario de deportes, para terminar colocándola al rincón bajo izquierdo de la portería de Mario González, y ya Perú, aprovechando ese momento de ascozo, se pone en ventaja 1 por 0, el de la selección samboleña, que se sabía defender hasta esta altura del partido. Sistema F de crédito, queremos darte una mano. No sé si también, ya tiene usted la opinión allá en el estudio de los compañeros. Pero Adrián, ¿qué te pareció en ese gol? Bueno, sí, como dice Carlos, ya nos estaban empujando demasiado a nuestro barco, ganaron un par de tiros de esquina, se da la ocasión de que la peta cae muy cerca de la línea de la área chica, hay una serie de rebotes, y al final Flores, de una media vuelta cayéndose, perdiendo el equilibrio, pero logra meterla en el rincón bajo del arco de ofendido por Mario González, mala defensa, quedó parado Clavel, que no lo tomó, quedó viendo la jugada, al final termina la pelota adentro, y creo que merecidamente Perú se pone en ventaja, nuestra postura es muy defensiva, Perú maneja la pelota, se juega en campo salvadoreño, y ya lo gana Perú 1 a 0. Actualidad deportiva, tercera entrega, 8 de la noche. Excelente, gracias, gracias Adrián, 2-1 está ganando, terminó la primera mitad en el Fede Field, Argentina derrota 2-1 a Guatemala, continuamos en el Subaru Park, en Pensilvania, Carlos, ahí donde hay deportes, el dueño es lo tuyo. Aquí está el gol de Caín, le asociaste con lo que cuenta en ti, Red Cooperativa, Fede Cáceres, volvemos hasta el sual para, buscaba la pelota Javier de Jesús Perman, pero la apreció rápidamente en el recorte defensivo del conjunto nacional de Perú, que termina votando la pelota por el costado y conseguiendo San Quilemano, que favorece a la selecta. Royal de Cameron Salinitas, tenerte a ti es temerlo todo. Lo hizo Teres Ovinites para el equipo de Saldoreño cuando llegó la pelota al cuadro de Perú, otra vez de Pedro Galicia cuando vende con la velocidad, la salida rápida cuando le gustaron Perú, está muy bien cerca de la banda para el equipo de Perú. Juntos, seguimos, vamos allá, adelante. Pelalti, mi querido Moisés, aquí el pelalti, ese estaba barriendo precisamente el defensor del conjunto chavalureño, hay dos agendas amarillas, una para Roberto Domínguez por la falta y Jorge Cruz por reclamos, una pena máxima que va a cobrar el conjunto peruano, han derribado precisamente al jugador La Panula, aquí se prepara, autoriza el árbitro, se viene el cobro, viene el tiro, lo quitó. Lo quitó Mario González, super Mario González, exactamente, al minuto, ahí lo, Tomás Romero, al minuto 48, Tomás Romero, estábamos apenas en el calentamiento también nosotros, así que sobre el minuto 3, de la parte del complemento, Tomás Romero, le ha quitado el lanzamiento penal, precisamente, al jugador de Almoz Calapadura, al hombre del Creden y de Cerdeña, y está mandando la pelota al fiel de la esquina, que hace por el movimiento, en favor del conjunto nacional de Perú, aquí se viene el nuevo Perú, buscando tomar la línea de fondo, ahí está centrando, y también lo están prolongando, precisamente el conjunto peruano, al final están buscados, hoy un disparo potente, la pelota que se va, arriba de la portería, de Tomás Romero, llegó el conjunto peruano, en el penal, que no pudo convertir, el mismo que la sufrió, no lo pudo convertir, precisamente, Yaluca a la padula, sobre el minuto 3, de la parte del complemento. Se lo pierde la padula, en el penal, curiosamente, Romero se queda parado, no se vuelca, hacia ningún lado, la pelota va al medio, fuerte, abajo, y la rechaza, el arquero salvadoreño, tuvo febre, que se le iba a tirar al medio, lo adivinó, Romero, el partido sigue, pero uno, el salvador cero. No lo han llamado, ni lo van a llamar, quizás, para renovarlo, en el conjunto asociado, Santaneco, prefieren, que se despidan ellos, solo si se vayan, aquí viene tocando, el número 5, la representación, del cuadro, del equipo peruano, aquí está el cuadro Inca, hacia atrás, la pelota de nuevo, para que vengan, dominando, el cuero, sobre la mitad de la cancha, abriendo para el recién ingresado, Oliver Soné, aquí está Soné con la pelota, toca hacia atrás, apoya para que venga, de detrás también, el jugador del cuadro peruano, venía manejando también, la número 5, se trata de Carlos Zambrano, balón a la mitad de la cancha, viene saliendo de nuevo, la número 5, para que toque Miguel Araujo, Araujo para Andrés Carrillo, la barca soña de Alexander, Miguel El Cacho, la de la pelota de nuevo, sobre la mitad de la cancha, en la media, tomo la central, sobre el grito del campo, toca la pelota, para que salga de detrás también, el jugador de la Atlanta United, Luis Abrán, a la mitad del campo, con Gilbert Cartagena, Cartagena buscando, al jugador del cuadro, del Boca Juniors, Luis Alvíncua, y al final, la número 5, la va a quedar siempre, en el rechazo de parte de Julio Cibrián, en la media cancha, para que el cuadro peruano, tome la pelota, la marcación la genera, el jugador Cacho Larín, sobre Andrés Carrillo, que prefiere abrir, pegadito al licente cal, del sector de la derecha, la marcación muy buena, por parte de Dan Clímaco, la número 5, la va a tener en la mitad de la cancha, de nuevo, el jugador del cuadro peruano, viene manejando muy bien, el número 5, toca hacia atrás, Miguel Anauco, para que toque ahora, el representativo peruano, con Gilbert Cartagena, la pelota la va a tener, uno de los recién ingresados, por supuesto, en el cuadro peruano, viene manejando muy bien la pelota, aquí está el Grimaldo, buscamos la centralización, al final, muy bien, y terminaron botando la pelota, Carlos, para el saque, de manos que ya cobran ahora, con Luis Alvíncua, que termina metiendo el centro. Un balón que se va a perder, por Miguel Terminal, y que por lo tanto, le trae consecuencias mayores, para el conjunto salvadoreño, será a continuación, cobro de meta, que favorece la selección salvadoreña. Urban City Media, los reyes del outdoor, llevamos tu marca, ¡alto! Ya Jorge Posanti, está conversando, con los últimos dos cambios, que va a realizar, 26 y 4, respectivamente, mi querido Mauricio Humberto Ríos. Efectivamente, el número 26, Carlos, se trata del Franco Sanaleto, Sanaleta, perdón, Franco Sanelato Tellez, con el dorsal número 26, y el número 4, Anderson Santamaría Bardales. Lotería, la que más vidas cambia. Son los que se van a representar, en los últimos minutos, acá en el Subaru Park, cuando faltan 10, para que lleguemos, a los 90 en el tiempo, reglamentario, veremos cuánto, el árbitro triniteño, abraza, que le vamos, en favor del conjunto nacional, da indicaciones a Dan Clímago, el técnico David Onigalara, la pelota la va a tener ahora, Cristian Martínez, aquí está Cristian, con el dominio, la pelota atacando ahora, para el jugador, Teresio Benítez, aquí está Teresito, Teresito se lo presenta, Pablito, la pelota la va a manejando, el equipo se lo va a manejar, le manda balón adelante, la tiene Teresio, Teresio, Teresito, al final, es que Teresito le dice, David Onig, en los entrenamientos, ahora que hemos estado más de cerca, le dice Teresito, el señor David Onigalara, al jugador de Municipal, bueno amigos, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy, fue justo el triunfo de Perú ante el Salvador, o es un resultado engañoso, déjanos tu opinión en la cajita de los comentarios, nos vemos en la próxima, mi crack futbolero. ¿Qué es lo que nos vemos en la cajita de Perú?